Aucas logró abandonar su permanencia en el torneo de segunda categoría. El equipo quiteño, luego de permanecer tres años en esta instancia del fútbol profesional, ascendió a la Serie B. Sacó un empate como dueño de casa al pilahuín tío de Imbabura. El plantel oriental llegó al encuentro con 25 puntos y sumó uno. El pilahuín se quedó con 24. El empate clasificó a Aucas a la B. De aquí seguir trabajando para seguir adelante y afrontar ese campeonato de la Serie B que se viene, que es importantísimo. Así, el Papa Aucas encendió la celebración en la Caldera del Sur y comparte este ascenso con el municipal de Cañar. El partido convocó a la hinchada, que le sigue en adversidad y en la gloria. Soy auquista. El partido se dio con el aforo completo. Lo logramos, hinchada, familia, esto es para todos ustedes. Cuerpo técnico, todos, luchando en la cancha se logró el objetivo. Muchas gracias por venir acá, por estar en el equipo. El objetivo se dio, estamos muy comprometidos. Ahora muy contentos y morales porque estamos en la Serie B. En los corazones de sus hinchas, nunca se apaga la esperanza de volver a jugar en la Serie A. José Luis Andrade, Gama Noticias. De mi vida.